El día de hoy hemos hecho entrega de esta infraestructura que es de cuatro pisos tiene siete laboratorios todos debidamente equipados con tecnología de última generación y listos para ser utilizados y en esta parte posterior encontramos algunos toldos de plástico y yo dije y esto hay que desechar hay que votar porque está dando mala pesca y bueno se me acercaron las autoridades de la carrera y me dijeron no esos son nuestros experimentos que estamos haciendo bueno entonces para imaginarnos nomás la situación en la que estaban haciendo su práctica nuestros alumnos es un sueño anhelado de parte de los docentes administrativos y estudiantes porque este proyecto empezaron en el 2010 por lo menos luego llegó el director este doctor robert sánchez quien ya lucha se comprometió y nos apoyó con esto los siete laboratorios que el día de hoy se están inaugurando son muy importantes en la formación de competencias de nuestros estudiantes asegurando la calidad en la formación profesional la universidad está haciendo todo el esfuerzo para que puedan lograr ser excelentes profesionales y ser buenos ciudadanos ahora ya podemos desarrollar investigaciones científicas con instrumentos de alta calidad instrumentos homologados con un laboratorio homologado reconocido porque no solamente que se produce tenemos más arriba tenemos control de calidad sale producto pasa control de calidad evaluamos la vida útil composición química ya está todo completo a mí me gustaría que nuestros productos se venden acá dentro de universidad y luego salgan afuera por ejemplo hay un producto que sería fácil vender que es la trucha emiscerada clientes de 10 emiscerados nosotros podemos comprar a 10 o 12 soles el kilo acá nosotros lo fileteamos lo ponemos al vacío lo sellamos y lo metemos refrigerado el kilo a 30 soles y ya estaría generando ingresos no sólo para la misma escuela sino para la misma universidad la formación que tienen en ingeniería pesquera es de óptima calidad es una excelente formación para dar respuesta a los requerimientos del sector y la empleabilidad es sumamente alta pero yo soy egresada de la escuela de ingeniería pesquera y por muchos años hemos estado esperando estos nuevos laboratorios para poder procesar productos para poder realizar nuestros trabajos de investigación y la verdad es que no creo que para mí sino para todos debe ser una gran alegría hemos sido testigos del paso de muchas gestiones al cual todo se quedó en promesa los expedientes siempre estaban allí pero agradecemos al doctor roel la doctora anamaría doctor horacio que en su gestión han hecho posible y realidad este anhelado pabellón de laboratorios de ingeniería pesquera y tenemos ahora la tecnología tenemos el talento humano que son nuestros docentes nuestros estudiantes y lo que hay que ahora darle las facilidades es para generar proyectos de investigación proyectos de innovación proyecto de desarrollo tecnológico y sobre todo a partir del emprendimiento de nuestros estudiantes generar empresas con base tecnológica amigos de ingeniería pesquera reto y compromiso cumplido